Hola papitos, mamitas y niños. Soy la profesora Marta Trejo Tarazona que trabaja en la institución educativa inicial número 121 Angelitos de Pachacute. A mi cargo están los niños de 4 años, sección creativos del turno mañana. Bien niños, esta vez más que los niños para encomendarles a que ayuden a hacer un pequeño regalo para el día del padre. Entonces la responsabilidad cae en los papás de ayudarle a elaborar su regalo para el papá que lo hará su niño. Bien, entonces voy a sacar los materiales que vamos a requerir. Todos son los materiales reciclables, no son materiales nuevos, pero sí que le van a dar al elaborar, al crear una vida diferente y un modo nuevo de utilizarlos. Para ellos tengo aquí un envase recortado. Tengo plumón, tengo tijera. Tengo un envase de leche. Lo que tengo es bajalenguas de colores. Tengo cartulinas de color. Tengo todos estos materiales que voy sacando de a poco. Tengo pegamento. Tengo pegamento. En nuestra mesa. A ver qué es lo que tengo. En base. En base. Tengo tijera. Tengo limpia tipo. Tengo. Tengo bajalenguas de colores. Tengo pegamento. Tengo envases. Tengo tarro de leche. Tengo tarro de leche. Tengo retazos muy anteriores de microporosis, pero que sí me va a servir. Tengo también cajitas de medicinas. Cajitas. Tengo Tengo una bolsa de colores. Tengo cartulina de colores. Tengo hojas 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 de podemos dar el uso pero el caso es que está muy bonito y es muy útil para poner algunas cositas igual se puede hacer con esta cajita partiéndolo en dos bien puede ser dos separados o también como este unido bien este material es el que yo quiero utilizar pero ustedes pueden hacerlo con envases de gaseosa con envases más resistentes más anchitos más vistosos se podría hacer un regalito a ver voy a seguir sacando también las cosas que tengo aquí para elaborar nuestro trabajo si este material no es tanto esto o con otro material recitable no tiene su fondo pueden ponerle un fondo así cosa de que sea más sólido y más resistente pero en caso de que no así no más bien podemos hacer con el bajalengua blanco y también podemos hacer con el bajalengua de colores que eso depende de gusto si hacemos si queremos de un solo color puede ser con el bajalengua sin color y si queremos de un solo color pintado también lo pueden pintar del color que a ustedes les agrada puede ser también en el envase de leche lo que pasa en el envase de leche es el adulto lo tiene que sacar esta parte de acá y dejarlo sin que lastime nada entonces ahí se puede trabajar pero yo he preferido utilizar este envase para lo cual voy a usar mi pegamento e iniciar a pegar y hacerlo muy rápido a ver y ya para lo cual voy a pasar toda esta parte de silicona para pegarlo en bajalengua de colores y voy a ver cómo me va a quedar de repente me queda bonito o me va a quedar no sé todavía no tengo idea pero si ya me estoy imaginando de que me tiene que quedar bien entonces cojo el el palito bajalengua tengo que ver que para y no esté moviendo ya tengo otro de otro color porque lo estoy haciendo con bajalengua de colores igual de la misma medida para que siente bien ya está va pegando interesante un poquito dificultoso al momento de pegar la medida tiene que quedar igual tengo que presionarlo hasta que coja y pegue coja el pegamento y pegue ya está me está gustando cómo está quedando a ver aumentaré más pegamento para esta parte esto no quiere salir me iré con esto este es un envase no de gaseosa es un envase de quitasado que por ahí lo tenía lo he recortado he quitado la parte de encima y lo estoy utilizando a ver para qué me puede ser útil al papá le va a gustar un regalito que haga su niño eso eso es lo que más vale el comprarlo no es tan agradable es bonito no pero el comprarlo no no pone la mano el niño ahí entonces esto también no lo va a hacer la mamá el niño lo tiene que hacer la mamá le va a ayudar no importa que lo pegue disparejo pero lo que lo va a hacer es el niño porque esto es trabajo para el niño no muchas veces las mamitas están acostumbrando a hacerlos ellas pero el trabajo es para los niños la tarea el trabajo que se envía es para que la mamita le ayude el papá le ayude le dirija le asesore pero el trabajo lo que va a realizar es el niño me va quedando un verdecito por aquí un moradito le pondré por acá va quedando muy bonito un anaranjadito y ya estoy dando vuelta no es tan difícil verdad pero si se va a ver bonito ya va a ser algo útil ahí puedo poner algún objeto que yo le destino a colocarle para que no puede ser las tijeras puede ser los los lapiceros puede ser los plumones es muy útil así necesita con calma con paciencia presionarlos hasta que pega hacerlo en la casa con más tranquilidad para que pegue yo lo estoy haciendo porque este medio que estamos haciendo tiene el tiempo contadito no así y es muy sencillo es muy fácil y queda firme resistente para poder utilizar y regalar al papito entonces vamos a pegar así y termine mi tarea pueden tener pueden hacerlo con cartón de color pueden hacerlo con plástico pueden hacerlo con palitos pueden hacerlo con cartónes pueden hacer con distintos materiales con los que a ustedes le gusta y con lo%. tengan a su mano muy bien una vez que ya está ahí pegado mi material puedo agarrar un pedacito de microporoso que es un retazo que ya no ya no lo voy a utilizar y puedo acercarlo mi tarrito para que me quede más bonito le voy a pegar este adornito por aquí para que no se escape los palitos muy grande voy a recortarle un poquito se ve más bonito verdad ya me está gustando como va quedando muy bien pegó ahí está qué más puedo hacer con el microporoso son retacitos que puedo sacar y utilizar son colores más hoy lo que me han sobrado estos son mayormente para niñas para mujeres pero lo puedo seguir haciendo que más puedo tener bien acá tengo unas bolitas de microporoso con esto puedo terminar de adornarlo son microporos que ya no me han servido y yo los he guardado porque son círculos bonitos entonces voy a pegar algunos para darle más vida a mi latita puedo pegarle por aquí puedo pegarle otros me han servido por acá adornarle como tengo varios hacer sus bolitas pegarlos muy bien ya va quedando mejorcito, le va dando vida igual se puede hacer con cartones de colores con dibujos de nuestros niños y escribirle la palabra feliz día papá ahí tenemos y al finalizar le puedo pegar esta y esta corbatita aquí y se va a ver divino ahí está mi latita, bien, una vez que está hecho si desean ustedes pueden ponerle como digo otros dibujos que quede mucho más bonito pero esto no nos cuesta nada son productos de reciclaje y al finalizar quiero eso sí pedirles mamitas que ustedes sean cómplices le compren un chocolate o un sublime para papá y le dicen a su niño que están echando aquí luego que ya lo tienen embolsadito su sublime ahí para el papá o cualquier dulce que sea de lo que le gusta a papá y le van a poner en una bolsita de polifileno y va a quedar bonito su regalo y ponen ahí tiene su dulcecito aparte le pueden hacer una tarjetita y la tarjetita dirá feliz día de papá y se lo regalen se ve bonito ¿verdad? ¿alguien va a creer que es reciclado? no porque se ve muy bonito pueden hacer una tarjetita dobla una hoja de cartulina esto estamos haciendo porque estamos enseñando a distancia doblan una hoja de cartulina de color o de periódico con dibujitos que el niño lo haga ya hemos aprendido a crear cosas entonces pueden doblarlo acá dibujan un carrito o una taza una flor lo que el niño desea como esto que en este caso es así y o dibujan un carrito lo pegan acá más acá lo ponen feliz día papito te quiero mucho y la tarjetita va acá ¿ves? se ve bonito y con una cinta de agua puedo sellar es un regalo no nos costó ¿verdad? pero sí tiene mucha importancia y mucho valor de agradar que le va a agradar al papá para la mamá no lo hicimos porque recién nos estábamos organizando y no todavía no sabíamos que iba a ser fuerte la cuarentena entonces ya está ¿ves? otra manera de amarrar feliz día papá quedó bien ¿verdad? ¿les gustó? háganlo mamitas y cómplice de sus niños échenle dulce y regálenselo al papá que el domingo en la mañana el niño se levante temprano y le dé a este presente a su papá hecho por sus manitos y cuán cosa agradable muchas gracias esto es todo hasta la próxima